Coming for you El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Salgo de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que me viste El Gucci que me regalaste Puesto pa' salir con él Hoy Me levanto en la casa de otro Ni sé dónde estoy Porque anoche me bebí La noche sabe cómo soy No es que quiera volver Porque todos ya saben que tú Fuiste, tú fuiste El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Cerco de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que me viste El Gucci que me regala Te he puesto pa' salir con él Con él Mira que yo es niña de la escuela Pero eso le dejo en secuela Ahora cada día pido el país Y ella se cuela Gafas, cuchas y vestidas delante Vuelas Nos vemos y nos comemos sin cautela Y ahora es una niña mala Que anda en busca del calor Y aunque la dejaste Ese culito no pierde valor A todos te han visto Baby lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De las fotos que subes te filtro Y como perrear en la disco Te está por los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas Que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y dole más Vamos a darle como es Y recuerda Que ese bobo solo es El tonto que la dejaste Pero no está trinta Sale de noche total Y tú solo quieres saber Cómo pudo jurarte Yo sé que la viste El Gucci que le regalaste Puesta pa' salir conmigo, bebé Ey Para, para, para No pensarte Cuento botella No cuento amante Bailando reggaetones de antes Junto a mis nenas Sigo en el ring Yo en este combate Dizas que no Yo sé que lloraste Tú Fuiste Tú Fuiste El tonto que me dejaste El tonto que la dejaste Cómo pude borrarte Yo sé que me viste El Gucci que me regalaste Te he puesto pa' salir conmigo, bebé Te he puesto pa' salir conmigo, bebé El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche hasta tarde Tú solo quieres saber Cómo pude borrarte No sé que me viste El Gucci que me regalaste Te he puesto pa' salir conmigo, bebé Ope He puesto pa' salir conmigo, bebé